El Ejército y la Marina de México encabezan las listas de dependencias con mayor confiabilidad en todo el país, según una encuesta. Se trata del Estudio Nacional de Vivienda de Parametría, donde los resultados muestran que después de la Iglesia Católica, las personas consideran que estas instancias hacen más por la gente en materia de seguridad. Pues yo creo que la institución más confiable actualmente creo que es el Ejército Mexicano o la Marina. ¿Por qué? Bueno, porque al parecer no están tan corrompidas como otras instituciones municipales o estatales. Entonces se puede ver que hacen un poco más por la ciudadanía en cuanto a seguridad. Otro resultado que arrojó esta evaluación es que los mexicanos después de las instituciones le tenemos mayor confianza a los amigos o familiares. Los últimos puestos, es decir, de mayor desconfianza, los ocupan los sindicatos, el Ministerio Público, partidos políticos, jueces y agentes de tránsito. Pues no te diría que, yo diría que ninguna, no sé si estaría mal yo, porque me ha tocado casos que sí veo, si es policía son muy prepotentes, eso es tránsito también, o sea, muchas cosas, hasta en oficinas de gobierno son muy, pues sí, hay mucha prepotencia de repente en muchas delegaciones de aquí. Los entrevistados mencionaron al final que hace falta que en estas dependencias, sobre todo en las que la percepción de la gente no es tan buena, exista transparencia e implementar una mejor manera de hacer su trabajo. Eduardo Hurtado, camarógrafo Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa.